¡Fuerte! ¡Eso! ¡Agua al niño! ¡Bravo! ¡El, el! ¡El niño! ¡Fuerte! ¡Corre! 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 ¡Dale! 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 ¡No vena el destino! ¡Porque si no pierdes, pierdes el camino! ¡Ya le diste! ¡No! ¡Ya le diste! ¡Tres! ¡Que tu tiempo se acabó! ¡Bravo! ¡Dale! 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 ¡No pierdes el sentido! ¡Bien! ¡Bravo! ¡Bravo! ¿Quién más le quiere jugar? ¿Ya? ¿Listo? Bueno, dale los dos. ¡Bien! ¡Sí! ¿San sentence? ¡Que yo describo, bandido! ¡Bien! ¡Uno! ¡Bien! ¡Sí! ¡Listo! ¡Listo! ¡Bravo, di bravo, bravo!